El gobernador de la provincia, Carlos Víctor Zambrano, visitó la central de generación termogás Machala. Está ubicada en el cantón El Guavo, en Bajo Alto, para conocer los avances del proyecto de ciclo combinado que la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, ejecuta en este sector de la provincia de El Oro. Manuel Canales, gerente de CELEGEP, termogás Machala, aseguró que al momento el proyecto de ciclo combinado consiste en obtener energía eléctrica de una manera eficiente y amigable con el ambiente. Esta presenta un avance del 42%. Canales indica que una vez se concluye el proyecto del ciclo combinado, se generará 450 megavatios, lo que implica que esta central se convertiría en la central térmica más grande del país en un solo sitio. Lo que es solamente el ciclo combinado representa aproximadamente 305 megavatios, que sumado a lo que ya tenemos también con las unidades, las TEMES 2500 representaría 450 megavatios en total. Tal vez estas cifras a ustedes no les digan mucho, pero lo que sí es importante conocer es que para servir a toda la provincia de El Oro, para servir a toda la provincia de El Oro, se necesitan 130 megavatios. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué tenemos tanta producción de energía? Bueno, la producción de energía, nosotros siempre la alimentamos directamente al Sistema Nacional Interconectado. Esta energía para el país, no es para la provincia, es para todos. Lo que hago es una comparativa de lo que, para efectos de que nos magnifiquemos lo que se está produciendo aquí. O sea, el oro está produciendo energía eléctrica no solamente para el oro, sino para el país. Recordó que al asumir esta unidad de negocios de la ex Machala Power, solo contaba con dos unidades de generación eléctrica de 130 megavatios. El gobierno ha logrado incrementar esta producción a 250 megavatios. Este proyecto implica la instalación de una tercera unidad de generación, que generaría 77 megavatios. Cerrando el ciclo con otra unidad de 110 megavatios. El beneficio en los costos depende del tipo de energía que vayamos a reemplazar. Normalmente, si hablamos de un reemplazo de energía generada con combustible diésel, estamos hablando de 40 a 60 millones de dólares al año, solamente por la implementación de este proyecto, sin considerar los otros beneficios que tiene este proyecto. El gobernador de la provincia, Carlos Zambrano Landín, calificó como positivo el hecho que se pueda difundir las acciones que desde el gobierno nacional se desarrollan en estos sectores, en este caso con la explotación del gas del Golfo. Esto es lo que está haciendo el gobierno nacional en el tema de la inversión, justamente lo que busca el gobierno nacional, en que cuando está construyendo las nuevas generadoras de energía, es porque nosotros antiguamente comprábamos energía a Perú, a Colombia, en un futuro no muy lejano, vamos a comenzar a vender energía también, es decir, vamos a tener energía suficiente para nuestro consumo, vamos a tener energía más barata, vamos a tener energía menos contaminante. Esto es lo que hace justamente la explotación del gas del Golfo que genera esta energía. El proyecto Ciclo Combinado cuenta con una inversión de 261 millones de dólares financiados por un crédito ruso de 195 millones de dólares y la contraparte ecuatoriana. Marta Contento, Noticiero TV Oro.